Como observadora de campo todos los días, de lunes a lunes, tomo un dato a las 7 de la mañana, otro a las 5 de la tarde, fotográficamente y en mi registro de notas del IDEAM. Con esta información contribuyo realmente al monitoreo del río, a la comunidad, a las empresas navieras, al instituto como tal. Es importante el trabajo que hacemos como observadores de campo porque ayuda a prever riesgos, a que la comunidad realmente esté informada de lo que está sucediendo, de las condiciones del río y de lo que puede pasar. El río Magdalena para mí es vida, es pasión, es una actividad que yo disfruto al máximo, venir, gozar de su amanecer, de su atardecer, interactuar con pescadores, con la gente de aquí en la zona, es realmente lo que me encanta. ¡Gracias!